Calificar haciendo algunos shorts, seguramente quieren hacer los festejos del Departamento de Santa Cruz. Sabemos que el año pasado también no entregaron como gobernación de Santa Cruz obras de impacto para el Departamento de Santa Cruz. Ustedes están viendo, estamos de aniversario no solamente Santa Cruz, está aniversario de Cochabamba también. Nosotros estamos viendo cada día el hermano presidente o el hermano vicepresidente está entregando obras. Y por lo que yo creo que estas obras que tienen que ser de impacto entregadas en el Departamento de Santa Cruz quieren opacarlos. Pero también queremos recordarles la constitución política del Estado nos permite cualquier ciudadano, sea autoridad o no sea autoridad, podemos transitar, podemos participar en cualquiera, sean actividades protocolares, aniversarios o no. Y menos el presidente no puede ser prohibido, pues porque el presidente ha sido elegido por el pueblo de Bolivia para gobernar los cinco años. Cualquier ciudadano de a pie tenemos derecho de protestar, pero no podemos prohibir una llegada de un presidente que es electo constitucionalmente. ¿Quieren discriminar al presidente ministro, así de claro? Por supuesto que sí, yo creo que se creen dueños, ¿no? Y ellos no pueden ser dueños. Santa Cruz es Bolivia, Cochabamba es Bolivia, todos los bolivianos tenemos derecho de transitar libremente en todos los departamentos y en este caso no pueden prohibir a nuestro presidente, les guste o no les guste, es el presidente constitucional del Estado boliviano.